Pondre las pilas, agarra el lápiz, el papel, al replay. Eso, muy bien, qué bueno, Maru. Ahí lo tenemos, ¿eh? Necesitamos 500 gramos de harina 4 ceros. Vayan anotando, después no digan que no tienen tiempo. También 500 gramos de semolín. Todo lo van poniendo en ese bowl. Una pizca de sal. Dos huevos. Se ve perfectamente. Recuérdenlo. Y nueve yemas. Agua, cantidad necesaria, de a poquito, ¿eh? Y ahí está, perfecto, Maru. Es simple, fácil.